Huch pero su cariño No, si lo viste No, el conch e ganele paga Ora 3deo magnifica y gira de vueltas el taca taa Lo que es Yaaaaaaaaaa He hay jugados con la Zengomi y te hago la suya Sin la recuperé Mátame... mátame, asesiname y violame XWAX Y me dan un like por lo que le pensaban eso